Kim Jong-hong, un valiente joven bombero, mostró un valor extraordinario frente a situaciones desafiantes. En un día fatídico, una estructura imponente fue envuelta en llamas, obligando a Kim a tomar una decisión difícil. Valientemente saltó desde el edificio en llamas para rescatar a una niña asustada. Aunque experimentó dolor al aterrizar, no vaciló. Con determinación inquebrantable, se levantó rápidamente y aseguró la seguridad de la niña. Sus agradecidos padres expresaron su gratitud, pero la niña se fue en silencio con su familia. La vida de Kim dio un giro inusual mientras el mundo a su alrededor asumía una esencia desconocida, a pesar de su apariencia inmutable. Entonces, una voz llamó su nombre. Al voltear, vio a un hombre y una mujer de aspecto amable que le revelaron una sorprendente verdad. Había fallecido el 28 de abril de 2017. Kim le suplicó que le concedieran una última reunión con su madre, pero en su lugar, lo guiaron al reino de la vida después de la muerte. Más allá de las puertas amenazantes de las siete pruebas, Kim se encontró con otro guardián llamado Kang Rin. Diak Jun le otorgó a Kim una designación especial, nombrándolo, Paragón, debido a su vida virtuosa y muerte honorable, una rareza en tiempos recientes. Explicaron que los paragones tenían la mayor probabilidad de superar con éxito las siete pruebas en 49 días, lo que podría llevar a un renacimiento. La primera prueba, conocida como el infierno del asesinato, examinó la vida de Kim para evaluar si había causado daño o había quitado la vida injustamente. Se enfrentó a una acusación de abandonar a un amigo en una estructura en llamas, lo que resultó en la muerte del amigo. Se le acusó de homicidio involuntario y podría enfrentar una sentencia de 50 años. Sin embargo, Kang Rin salió en defensa de Kim, afirmando que Kim había priorizado salvar a otros antes que a su amigo, actuando de manera heroica. El juez estuvo de acuerdo, reconociendo a Kim como un héroe. Luego, se desplegó el infierno de la pereza, que al principio parecía benigno pero escondía peligros ocultos. La reina Chagong presidió esta prueba, con la intención de determinar si Kim había mostrado pereza o arrogancia en su vida. Los guardianes mencionaron las acciones loables de Kim como bombero, pero su admisión de que la ganancia financiera lo motivaba enfureció a la reina. Lo acusó de materialismo excesivo, dispuesta a imponer un castigo. Kang Rin y Hye Won intervinieron, y Kang Rin explicó que Kim había enfrentado numerosos desafíos más allá de sus deberes como bombero. Kim trabajó incansablemente, equilibrando numerosos trabajos nocturnos e incluso dedicando los fines de semana a la búsqueda incesante de empleo. Su dedicación no conocía límites, ya que se abstenía de tomar un descanso. Su compromiso inquebrantable se basaba en un profundo sentido de deber hacia su madre gravemente enferma y su hermano menor, quien tenía sueños de ascender al cargo de juez del Tribunal Supremo. En medio de tiempos difíciles, los esfuerzos incansables de Kim sirvieron como el sustento de su familia. Un día crucial, Kang Rin, el defensor de Kim, informó a la reina del papel crítico que Kim desempeñó en la supervivencia de su familia, enfatizando que sin sus esfuerzos incansables podrían haber sucumbido a la adversidad. Después de una contemplación, la reina reconoció la singularidad de Kim, reconociendo que trabajó no solo por ganancia pecuniaria, sino, lo que es más importante, para proporcionar a su familia. Con su veredicto pronunciado, se embarcaron en su próximo desafío. Sin embargo, su viaje tomó un giro peligroso cuando se vieron asediados por criaturas amenazadoras que surgieron de lo más profundo de un bosque. Aunque lograron evadir la amenaza, su compañero, Ai Wan, supuso que estos ataques fueron instigados por espíritus vengativos, enojados por la pérdida de un miembro de la familia. Estos espíritus malévolos arrojaron una sombra de desgracia sobre el viaje de Kim, aumentando su preocupación por su madre enferma. Kang Rin explicó que la única forma de aplacar esta malicia era encontrar los restos del miembro de la familia fallecido y incinerarlos, extinguiendo así al espíritu enfurecido. Kim se comprometió a emprender una búsqueda en busca de los restos mortales de su familia. En un intento de proteger a Kim de las miradas depredadoras de los monstruos, lo vendaron y lo guiaron hacia su próxima prueba, el infierno del engaño. Aquí, Kim enfrentó juicio por sus transgresiones pasadas de falsedad y daño infligido a otros. Confesó haber fabricado cartas, un caso particularmente impactante que involucraba la suplantación del padre de una niña para ofrecer consuelo. La motivación de Kim estaba arraigada en su deseo de brindar consuelo, pero no había considerado el dolor posterior que la verdad causaría. Como castigo, sufrió la extracción de su lengua. Sin embargo, en un giro inesperado, Dyak-chan se presentó como su defensor, revelando una serie de cartas falsas, esta vez dirigidas a la madre de Kim. Estas mentiras habían avivado la esperanza en su madre durante su hospitalización. Dyak-chan argumentó que estas falsedades habían facilitado la curación y el progreso para quienes habían sido tocados por ellas. El almirante, testigo de la alegría que habían traído estas cartas, absolvió a Kim de todos los cargos. Kang Rim hizo una visita a la casa de Kim, encontrando a su madre sin poder hablar. Ofreciendo sus condolencias, discernió el espíritu del hermano de Kim en las volutas de humo de una vela. A pesar de sus esfuerzos por obtener respuestas sobre la muerte de su hermano, el espíritu eludió la captura, lo que provocó una persecución. Finalmente, Kang Rim determinó que era lo mejor para Kim permanecer en la oscuridad acerca de la muerte de su hermano, protegiendo sus pruebas en curso. Kim encontró consuelo en la creencia de que su madre y su hermano estaban bien. Kang Rim siguió adelante en su misión de localizar y vencer al espíritu vengativo, mientras el grupo avanzaba hacia su desafío siguiente. Durante su odisea, Kim compartió un recuerdo con Dyak-chan sobre una arrocera que había planeado regalar a su madre. En su interior, había ocultado una carta que revelaba la verdad detrás de sus mentiras, expresando su amor y anhelo por ella. Su viaje los llevó al infierno de la injusticia, donde las almas enfrentaban el castigo por no ayudar a otros en el reino mortal. Kim, debido a su altruismo y sacrificios, quedó exento de este juicio, continuando por un camino definido por la bondad. Kang Rim se embarcó en un viaje a una instalación militar en busca de información sobre Su Hong, el hermano de Kim. Para su asombro, descubrió una revelación desconcertante. Se alegaba que Su Hong había desertado del ejército, pero esto parecía inconcebible, ya que Su Hong estaba a punto de recibir una baja honorable, habiendo servido como comandante responsable de investigar deserciones del ejército. Decidido a desentrañar la verdad sobre la desaparición de Su Hong, Kang Rim entabló una conversación con el teniente Park, el oficial a cargo de las últimas asignaciones de Su Hong. Kang Rim no podía quitarse la sensación de que el teniente Park estaba ocultando un secreto significativo. Posteriormente, se acercó al sargento Don Jong, quien había estado con Su Hong en la fatídica noche de su desaparición. Lo que diferenciaba a Kang Rim era su habilidad única para viajar en el tiempo. Utilizando este don extraordinario, se adentró en el pasado, explorando la noche en que Su Hong desapareció. Quedó claro que Su Hong había sido el único compañero de Don Jong en medio de las rigurosidades de la vida militar. Mientras otros se burlaban de Don Jong por su reticencia, Su Hong estaba a su lado, consolándolo con una canción especial que habían compuesto juntos para superar las dificultades que enfrentaban. A medida que Kang Rim se adentraba más en el pasado, llegaba a la noche de la desaparición de Su Hong. Don Jong estaba dominado por la ansiedad y el miedo, manipulando su rifle debido a su temor de quedarse sin Su Hong. Trágicamente, un disparo se disparó accidentalmente, alcanzando a Su Hong. Don Jong, en su pánico, contactó al Teniente Park. En lugar de informar sobre el accidente, el Teniente Park instruyó a Don Jong que ocultara el incidente, convenciéndolo de que estaba en línea con los deseos de Su Hong. Sorprendentemente, Su Hong no murió esa noche, sus supuestos amigos lo habían enterrado vivo para ocultar la verdad. Cuando Kang Rim descubrió los restos de Su Hong, se enfrentó a una decisión desafiante. En lugar de ocultar la evidencia, eligió ayudar a Su Hong a encontrar consuelo en la vida después de la muerte. Buscaba corregir la injusticia que Su Hong había sufrido. Recordando el ferviente deseo de Su Hong de montar en un teleférico, Kang Rim recordó su profunda amistad. Su camino se cruzó con Diop-chan, uno de los guardianes que alguna vez fue humano en la Tierra. Ella albergaba rencor por la capacidad de los guardianes de olvidar sus vidas pasadas. Se desencadenó un altercado, revelando el sombrío destino del hermano de Kim como un espíritu vengativo. Kang Rim se esforzó por localizar el espíritu de Su Hong y acabó en un club donde Don Jong estaba ebrio. Se desarrolló una dramática persecución que finalmente resultó en que Kang Rim capturara el alma de Su Hong. Kang Rim suplicó a Su Hong que liberara su ira y ayudara en el juicio de su hermano. Inesperadamente, Su Hong expresó un resentimiento duradero hacia su hermano, a quien no había visto en 15 años. Al mismo tiempo, Don Jong visitó la residencia de la madre de Kim y dejó un mapa que llevaba al cuerpo enterrado de Su Hong. Kang Rim observó cómo Su Hong contemplaba acciones drásticas. Justo cuando Don Jong estaba al borde de autolesionarse, Su Hong intervino, proponiendo un trato a Kang Rim, salvar la vida de Don Jong a cambio de su cooperación. Kang Rim accedió, aunque advirtió a Su Hong sobre las repercusiones de interferir en el mundo de los vivos. Con la ayuda de Kang Rim, Su Hong interpretó la canción especial que habían compuesto, corroborando su identidad. Perdonó a Don Jong y lo alentó a seguir adelante. A medida que su viaje continuaba, Kim y los dos guardianes se enfrentaron a un desafiante juicio centrado en la traición. Sin embargo, un evento inesperado evitó que Kim enfrentara el juicio. Posteriormente, se encontraron con un agujero de succión al vacío que los transportó a un reino donde la violencia se castigaba. Las acciones de Kang Rim en el mundo de los vivos tuvieron consecuencias inesperadas, arrojándolos a una situación peligrosa, donde se enfrentaron al rey Jing Wong. En este sombrío reino, Kim enfrentó un juicio por su maltrato a su hermano menor, quien había sufrido por la falta de comida. El hermano de Kim nunca lo perdonó, y Kim nunca se disculpó. Los guardianes buscaron clemencia, pero el rey Jing Wong pronunció una sentencia severa. Kang Rim se esforzó por unir a los demás guardianes en un esfuerzo por cambiar el destino de Kim. Sin embargo, Hai Wan, uno de los guardianes, permaneció indeciso, exacerbando la tensión entre ellos. Chun había solicitado un juicio único, que le fue concedido. Este juicio distintivo implicaba revisar transgresiones pasadas junto con nuevos delitos. Si la persona era encontrada culpable de estos delitos combinados, enfrentaría consecuencias más severas. Luego, procedieron a otro juicio denominado, el infierno de la impietad filial, donde evaluaron hasta qué punto las personas habían cumplido con sus deberes hacia sus padres. En este contexto, Kim confesó a los guardianes que no había sido un hijo piadoso. Su madre había estado gravemente enferma y no tenían a nadie más a quien acudir en busca de ayuda. Kim y su hermano habían sufrido hambre y sufrimiento, y temía que su futuro fuera sombrío. Por lo tanto, hace 15 años, en una noche fatídica, intentó poner fin a su sufrimiento. Intentó hacerle daño a su madre mientras dormía, pero su hermano se despertó e intervino. En la lucha, Kim hirió a su hermano y huyó, abrumado por la culpa. Su plan había sido administrar pastillas para dormir en su comida al día siguiente para poner fin a su sufrimiento de forma permanente. Kim nunca volvió a ver a su madre o a su hermano y solo se comunicó con ella a través de cartas. Juan estaba furioso porque Kang Rim había ayudado a Su Hong a reclamar su alma. Su Hong se encontró con su madre en un lugar subterráneo e indagó sobre su hijo. Ella no podía hablar, así que transmitió un mensaje angustioso buscando ayuda. El Teniente Park intentó impedirlo e incluso la empujó, provocando la ira de Su Hong. Le mostró un mapa al Teniente Park, lo que solo avivó su furia. Lo que llevó a que la empujara, lo que resultó en su traslado en una ambulancia. Al presenciar estos eventos, Su Hong se enfureció y convocó un poderoso tornado para perseguir al Teniente Park. Esto desató una horda de demonios de arena que atacaron a Kim y a los guardianes. Kang Rim, incapaz de salvar al Teniente Park de Su Hong, llamó a Hei Wan en busca de ayuda, lo que resultó en una feroz batalla. Kim se encontró envuelto por la superficie de la tierra. Cuando Kang Rim y Hei Wan lograron rescatar al Teniente Park con éxito, Su Hong presenció a su hermano siendo consumido por la arena. En ese momento, decidió renunciar a su deseo de venganza y reclamar su propia alma. Inmediatamente después, comenzó el juicio final. El rey Yom Ra, el gobernante del inframundo, citó el intento de Kim de hacer daño a su madre hace 15 años como motivo de castigo. Chun imploró al rey que no castigara a Kim, argumentando que su madre no estaba al tanto del incidente. Sin embargo, el rey presentó un espejo mágico que reveló que la madre de Kim había estado al tanto de todo. Había fingido dormir para asegurar una vida mejor para sus hijos, aunque eso la llenaba de tristeza. Kim sintió un profundo remordimiento y buscó voluntariamente el castigo. El tribunal detalló todas las transgresiones de Kim, pero luego un terremoto repentino sacudió la escena. A través del espejo mágico, presenciaron a Su Hong apareciendo en el sueño de su madre. Le informó que se había convertido en un juez en la vida después de la muerte y que había perdonado a su hermano. Por primera vez, su madre habló y admitió que todo era culpa suya. Como resultado, el rey concluyó que no había cargos que presentar, ya que Kim había sido perdonado en el mundo de los vivos. Decretó que Kim podría renacer. Kim expresó su gratitud a Chun y partió hacia el mundo de los vivos. Mientras se iba, Kang Rim le regaló a la madre de Kim una arrocera y una emotiva carta. Ella leyó la carta y sonrió. Así, la historia concluyó.